¡Cuba no, diva! ¡Penomenos lo peor! ¡Mate a mi caña al día! ¡Ve a diva que un batonazo! ¡Estái, muceme, lo tenemos! ¡Y sin fin! ¡Está bien! ¡Chao! ¡La rumba se hace con su nombre! ¡La cada merendo es venido! ¡Ese quedó la vez, cubanos rezo! ¡Chao yo! ¡El Chantal, con el calendario de nena! Se alucina la bebida, la viejo y la música y la luna vuelve a... ¡Toma, mamá, me lo dice! ¡Baila, toma! ¡Baila, toma! ¡Baila, toma! ¡Oh, con tu amiga se huma! ¡Una pala, todas, todas, para una! ¡Baila, toma! ¡Baila, toma! ¡Baila, toma! ¡No, vecinos, por qué no! ¡Con tu amiga se huma! ¡Una pala, todas, todas, para una! ¡Toma, se pone en realidad! ¡Hala, amiga, chula de la luna! ¡Anda como una buena amiga que la cuida calentadora! ¡Oh! ¡Cuando bailes y gritan! ¡Oh! ¡No dice! ¡Oh! ¡Cuando bailas y gritan! ¡Oh! ¡Cuando te viene, cuando te quito! ¡Hasta mía, mañana, 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 para una! ¡Hasta la octava, mañana, para una! ¡Cuando me diles! ¡Cuando me diles! ¡Viva, hijo! ¡Cuando me diles! ¡Cuando me dicen! ¡Cuando me diles! ¡Díga, chicos! Siento, velo, velo, velo. Velo, velo. Siento, venga, velo. Siento, en una secuencia con sonida. Con sonido, en la cabeza de verdad, en seguida. Siento, de encargado de esta escena. Y al llegar a la vecina, la que huy a José, la vida buena. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!